Buenas tardes, bienvenido a vuestro canal. Ayer en salvo a mí nos sorprendían con un nuevo ataque hacia Ivonne Reyes. El ataque vino en concreto de la mano de Jorge Javier Vázquez. Al parecer no les gusta que la modelo y presentadora se mantenga al margen de toda esta polémica y no quiera hacer declaraciones a cualquier reportero que pase por la calle. Sabemos cómo funciona esto. Si lo cuenta la calle no lo cobra en plato. Eso está más caro que el agua. Por lo visto ellos no llegan a entender eso. Ella está obligada a hablar de ese tema. Y la pillaron saliendo, bueno, el atraco a cámara armada, digamos. Lo hicieron en la peluquería donde se estaba preparando Ivonne Reyes para asistir a su seminario. La criticaron por el tiempo que tardó en peinarse y maquillarse, como una larga sesión de chape y pintura, dijeron. Que Ivonne no necesita, aunque ya tiene su año. Pero esa mujer es muy guapa y se conserva muy bien. Bueno, sus ayudas tendrá de cosmética y cirugía. Algo se habrá hecho, pero bueno. Aquí lo interesante viene que Jorge Javier se siente nervioso al ver la reacción de ella ante los reporteros de Nacara hace declaraciones respecto al tema de Pepe Navarro y la paternidad de su hijo. Pondré un pequeño extracto del vídeo para que lo vayáis viendo y así lo escucháis de su propia boca. A ver, es que, claro, es que si tienes a la prensa delante, a las puertas de la peluquería, tiene ella el culo pelado para enfrentarse a la prensa y no... Esto del culo pelado fue muy bueno. Eso de que Ivonne tiene el culo pelado es una forma de hablar un poquito brusca. Pero bueno, sí, experiencia tiene la niña. En todos estos años, las declaraciones que ha hecho a televisión y los platos que se ha tragado en exclusiva en Sálvame y en otros sitios. Así que no es nueva en esto. Llevan razón en que tiene el culo pelado, pero es una expresión un poquito fea. Pero vamos a ver por qué lo pone nervioso. Están vendiendo todo el rato su conferencia, ¿no? Y luego hay una cosa de Ivonne que me llama mucho la atención, que la quiero compartir con toda esta... Lo que no entienden ellos es que no son el ombligo del mundo. Ella tenía ese día, imagínate una presentación como COAS. Es como COAS... Es un tipo de actividad de COAS personal. Es un seminario como comunicar a través de la seducción. Algo en lo que Ivonne Reyes, desde luego, se maneja bastante bien. Siempre lo ha hecho. Bastante nervioso, por muchas tablas que tú tengas detrás de una cámara o delante de una cámara. Hacerlo en público, que no sé cuánto público para asistir, pero bueno, ponerte delante de tanta gente o de un grupo de gente pone muy nervioso. Para que encima, con toda esta polémica de Pepe Navarro y su asistencia en platos, que habla por primera vez en tantos años, cosa que no ha extrañado a todos. A mí personalmente me ha extrañado muchísimo que Pepe se prestara a ir y menos a estar en Sálvame. Pero bueno, no tiene ya bastante con lo de la presentación en un hotel, rodeado de gente, gente que te va a hacer preguntas. ¿Estás estrenando un producto nuevo? No, pero eso ellos no lo entienden. ¿Para qué? Lo principal es Sálvame y darle de comer a ellos. España y todo el planeta que me ve. Mira, voy a hacer cómo vener Esteban. ¿Sabes lo que me llama la atención? Ya tengo información de quién es Nacho Leónar. Pues ahora me lo cuentas. ¿Sabes lo que me llama la atención de Buen Reyes? Este rótulo que veis en pantalla, al pie de Jorge Javier Vázquez, no es tal cual. Yo no he entendido que en ningún momento, porque al final del vídeo se ve lo del chico este, Yvonne Reyes prohíbe la entrada a Sálvame en su debut como co-host y expulsa de su conferencia a uno de nuestros redactores enseguida. Ni el chico se presentó como redactor, ni como periodista, ni como nada de Sálvame. Simplemente compró una entrada, creo que la hacía un a través de Bizum en el pago. El guardia de seguridad no lo dejó al entrar porque en teoría estaba en el aforo completo. El chico reclamó, salió la jefa o quien fuera, sacó el dinero en metálico porque decía que no podía devolverle un Bizum. Los Bizum no se pueden reclamar ni devolver. O sería algo muy largo de hacer. Y le devolvió al chico el dinero en mano. Y le justificó el tema de que no podía entrar dentro porque el aforo estaba completo. Es decir, si había 50 sillas, ellos vendieron entradas. Que eso es... Algo que ha pasado mucho en temas de conciertos, teatros y demás. Venden entradas y luego te encuentras que no tienes... Que tienen el aforo, que te has pasado de el aforo y más ahora con el tema del COVID. Esa es la excusa que ellos les pusieron. También es posible que este chico estuviese junto con los redactores, que había cámara en mano, fuera el... Junto con la gente de prensa, fuera de la calle, lo viesen y dijeran tú aquí no entras. Te vamos a poner el rollo y la excusa de que el aforo está completo por temas de COVID. Tenemos la excusa perfecta y tú no entras dentro a explicar qué estamos haciendo. Porque además el chico va con cámara oculta. Y luego al final, si puedo, os enseño la imagen del vídeo. Porque no quiero hacer este vídeo muy largo. Pero sigamos escuchando el extracto este porque merece la pena. Bueno, que Ivón Reyes, con toda la libertad del mundo, ha estado viniendo continuamente a los platós de televisión a contar su historia, porque además nosotros, nosotros la llamábamos para que viniera con muchísimo gusto y nos encantaban las entrevistas. Y recuerdo que en una entrevista, incluso mirando a cámara, dijo, y si tú tienes huevos, Pepe Navarro, siéntate aquí en un plato. Y ahora que se sienta no le hace gracia. Hombre, esto no es así. Aquí hay que darle la razón a JJ por una vez. Es cierto que Ivón ha ido a un montón de problemas de ellos. Es cierto que ha cobrado mucho dinero del tema de Pepe Navarro y de su hijo. La cosa nunca ha estado clara porque judicialmente te pueden dar la razón por los motivos que sean. Porque no hay una prueba de ADN que certifique que Pepe Navarro es el padre del niño. Al negarse a hacerse la prueba, automáticamente lo adjudicaron como que era padre. Hay unas fotos rulando por ahí de un actor mexicano que si ves la foto del actor y ves la foto del niño junto, no sé si lo puedo buscar. Lo voy a buscar en un segundo porque no tiene desperdicio la foto. En concreto, esta imagen. Si veis la foto de... Vamos a ver, lo ponemos un poquito más grande. Voy a intentar ampliar esto. Si os fijáis, si a mí me dicen que este hombre es el padre de este niño, yo me lo creo perfectamente. Porque la nariz, los ojos, las cejas... Bueno, las cejas no tanto, pero también la forma de la cara, la sonrisa... Podría ser perfectamente el padre del niño. Esto viene de la fuente... Bueno, si lo buscáis en internet, el actor se llama Eugenio Derbez y es clavadito, clavadito al niño. O el niño a él, de luego. Este hombre tiene unos 60 años de la edad de... poco mayor que Von Reyes. No sé si en algún momento de su vida se cruzaron los caminos de estas dos personas y que engenderaron este niño. Pero todo es posible. Yo personalmente no soy fan de... Hombre, Pepe Navarro era un hombre que gustaba mucho en su momento y era el programa más visto de España, pero que no es santo de mi devoción por muchas cosas que ha pasado y la soberbia de ese hombre, pero bueno. El problema de ser famoso te piensas que eres más que nadie. El problema de la fama. La gente te encumbra. Bueno, la gente lo mismo que te sube, te baja. Ahí tenemos el presentador de Crónicas Marcianas, Pepe Navarro, toda esa gente estaba en la cima. A mí me sabe el gemio, que luego pasó a la radio. Es decir, gente que ha estado muy arriba dentro de televisión, que han sido los presentadores más cotizados y mejores pagados. Y al final, por un motivo o por otro, unos han acabado en el olvido y otros han cambiado de formato, digamos. Han pasado de la televisión a la radio o se han jubilado directamente. Eso es algo que Jorge Javier debería tener muy en cuenta. Pero bueno, sigamos con la polémica de esta gente. Porque el corte de ayer del vídeo, vamos, lo que nos presenta la web de Telecinco, es imperdible, vamos. Ella se amparaba mucho aunque Pepe no hablaba. Y como Pepe no hablaba, pues ella decía, bueno, voy, 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 voy a los planos. Si es posible que Iván también se valió mucho de que Pepe Navarro era muy cabezota, entre comillas. Ni se quiso hacer las pruebas, ni nunca dio su brazo a torcer, hasta hoy día de que el hijo sea suyo. Y Iván Reyes sabía también que él no iba a ir a ningún programa del cotilleo. Porque Pepe se terminó en Mississippi y se apartó, creo que tiene una productora o algo. Y ahí se aprovechó un poquito, Iván Reyes se aprovechó un poco del tema de que Pepe no va a ir a la tele, Pepe no se va a defender si no es a través de un periódico y realmente siempre habla con nadie. Y ahí ella hizo eso a gusto. Hizo muy bien. Hizo muy bien. Porque para lo que hemos visto, hoy está en la tele y mañana no. Y eso ha sido también salto en su vida. Jorge Javier no está muy contento con Iván porque igual no hace declaración a la prensa. Cosa muy criticable. Jorge Javier págale una pasta, llévala al plató y ella se sentará a hablar. También dejó ella muy claro que no habla porque su hija, principalmente su hijo, ha renunciado a la manutención que le tiene que dar Pepe. Es decir que ese no está. Pero Pepe no se va a quedar ahí. Si Pepe piensa que ese hijo no es suyo, no sé los motivos que tendré los que no. Si es cabezonería o si realmente legalmente es el padre porque nadie lo dice. Pero bueno, es un tema delicado porque nadie sabe lo que pasó. Podemos ir en contra de Pepe porque no nos gusta y a favor de Ivón porque nos queda mejor. Pero ahí realmente los que saben lo que pasó son ellos. Pero claro, una vez que ha hablado, ¿qué? ¿Qué pasa ahora? Hombre, queremos escuchar a Ivón. A mí me encantaría escuchar al hijo de Ivón y de Pepe. A mí más a ella. Porque sigue, hombre, a ella. Bueno, aquí apunta Jorge Javier que ahora quiere escuchar al niño. El niño creo que está en una edición de Superviviente, algún primera más de esto, algún reality. Ahora queremos meter al niño en la salsa. Y así seguimos sumando y el carro sigue y la publica. Seguimos comiendo de la publicidad que genera. Si la madre no habla, pues que hable el niño. Ella que da un cambio... Ivón ha dado un cambio en su vida. Se ha metido en el mundo del coaching. Ahora ejerce como coa y da conferencias que también se ganará su dinero. No olvidemos, ya tiene una edad. El físico no es. El físico es bastante de antes. Con lo cual, su... Como presentadora tuvo sus momentos. Pero su tiempo, digamos, que ha pasado. Entonces es bueno que enfoque su vida hacia otros caminos. También lo hacemos a nivel particular los demás. Cambiar de vida y cambiar de... La forma de hacer las cosas. Pero bueno, ella se mantiene en requerir en que no quiere hablar del tema ahora mismo. Puede ser que estén viendo a... Esto sí solo tiene dos... De mi punto de vista, solo tiene dos opciones. Bueno, habría una tercera. Que realmente no quiere hablar. La primera sea que por si sale algún... Algún tema judicial que para meter una demanda. Por algo que se diga en el programa o por algo que diga Pepe Navarro en contra de ella. Que esté guardando silencio para soltarlo todo en un plato previo pago del importe. Que también es muy propio de... De esta gente que andan por televisión. Y yo lo haría así, desde luego. Yo no hablo de gratis. Bueno, pienso que hablar gratis cuando para llevarte el dinero es tontería. Aquí no... No somos samaritanos ninguno. Todo el mundo va a cobrar por su trabajo. Y más sabiendo ella que la van a machacar. Lo que no tengo muy claro es que quiere conseguir Pepe Navarro con todo esto. ¿Por qué Pepe Navarro ir a Sálvame? A hacer unas declaraciones. Eh... La entrevista que luego que surgió con Paloma García Pelá... Yo... Eh... Ha sido un... Ha sido una cosa un poco rara. Porque también lo importante es que no sabemos que quiere conseguir Pepe Navarro con... Con su aparición en Sálvame de Luz. Si es que quiere volver a retomar todo esto Justicialmente... Eh... Marcarse un rocito. Es decir... La ley no me da la razón. La justicia no me da la razón. Me la busco en televisión. Y Sálvame el programa indica para eso. Acuérdeme de Antonio David. Que ni ha sido juzgado ni condenado. Y es culpable. Según ellos. Y ahí está el machaque y la división de un país. Que la mitad son... Una parte... Bueno, no voy a decir la mitad. Una parte son azules y otra parte... De la mar azul. Y otra parte son fusias. El porcentaje... Más o menos sabemos todos cuáles. Y bueno... Pocos más que decir de esta noticia. También, por supuestísimo. A mí más a ella. Sí, acércate, acércate. ¿Qué quieres? A mí más a ella. A David Valdepera le gustaría más que hablar a ella. Porque Ivonne tiene más meneos. Tiene más tablas y tiene mucha más... Si con Pepe Navarro levantaron audiencias con Ivonne... Volarían. Volarían por los aires, vamos, la audiencias. Tiene mucho más caché. Mira que... Mira, mira el colorcito lleva a Ivonne. Mira cómo... A los dos. Hay que ver a los dos. David, vemos a Ivonne. Vemos... Jorge, ¿yo te puedo decir una cosa antes de que lo pongas? Es que es importante. Mira, yo entiendo que un juez le ha dado... Y es verdad que un juez le ha dado... Pero yo... Por mis narices... Cuando Pepe Navarro dijo el otro día... ¿Me hago aquí en directo la prueba? A ver, no por Ivonne que se la haga en directo. Pero yo diría... Nos hacemos la prueba. Estas son las intervenciones de Belén Esteban. Que a mí me cueste todavía grabar un vídeo. Medio se puede entender que quien me conoce y sabe mi recorrido porque yo soy nuevo en todo esto. Pero esta mujer lleva 20 años en televisión. Su cultura creo que es la misma. No ha estudiado nada después. No se ha formado en... En audiovisuales. En... Aunque sea en aprender para ejercer de astría o de algo. Nada. Es cero. Le hice una pregunta a Pepe Navarro que todavía está ella preguntándose qué coño preguntó. Porque nadie la entendió. Pero estas son las cosas de Belén Esteban. Ivonne, escuchamos a Ivonne. Tras la polémica generada por el testimonio que el pasado fin de semana ofrecía Pepe Navarro en el Deluxe, ayer por la tarde se producía la esperadísima primera aparición pública de Ivonne Reyes. Y no crean que la antaño presentadora y ahora coach aprovechaba para responder a las preguntas de esa prensa que llevaba una hora esperándola y de la que durante años se ha nutrido. No, ahora Ivonne va de estrella y como tal ejercía su salida de la peluquería tras una interminable sesión de chapa y pintura. Esto es lo que os comentaba de la sesión de chapa y pintura. Bueno, os preguntaréis todos quién es el que pasa por ahí detrás. Ese era un cotilla que murió por la curiosidad como el gato. Era también muy fan de Sálvame y le reventó la cabeza un día. Lo que os decía, tontería aparte. Esta es la señora con 54 años. Y necesita así, restauración y masilla, como todas. Y los hombres porque, bueno, los hombres cada día se están haciendo algo más, pero vamos. No nos vendría mal a alguno. Un poquito más de pene y maquillaje. Dila cómo te encuentras. Estoy muy bien. Estoy muy bien, muy contenta porque tengo tu puesta en escena. Ha dicho Pepe que por qué no le vas a demandar. Porque tengo muchas cosas en tu puesta en escena. No lo demanda porque ya lo tiene todo ganado. Te ganó la paternidad, ¿qué más quieres? Ha ganado dinero a costa de todo esto. ¿Qué más demanda? El hijo no está interesado. Si el hijo quisiera mantener el apellido del padre y cobrar la manutención, ya te digo yo que esta pelea. Bueno, del padre entre comillas. Ya es decir, en la cama no estaba yo. Para saber si el padre no es padre. Y nadie ha visto esas pruebas de paternidad tampoco, así que no sabemos nada. Podemos querer a uno, podemos querer al otro, pero pruebas no hay. Esta comunicación a través de la seducción de ti para ti, comunicación, coaching. Pues sí, aunque el tema del día era Pepe, iba a un balo suyo y solo quiere hacer autobombo. Parece un espectáculo. Bombo bien, perfecto. Era el día de su conferencia en un hotel. Que por cierto, le dijo a todos que pasara y luego no lo dejó entrar. No estaban acreditados. Salva me dice que lo invitó a ellos, como si lo invitara a ellos especialmente, para que entrase dentro de la televisión en la conferencia de coaching. Si estáis viendo las micros, unos son de Ana Rosa, otros son de Sálvame, otros de otros programas. Es decir, unos estarían acreditados y otros no. Y Sálvame, desde luego, eso no estaban acreditados ni de coña. Espectáculo que se haya sentado. A mí lo que me parece el espectáculo que voy a tener esta tarde. De hecho, está tan a tope con su autopromoción. Espectáculo que estáis dando, que lleváis ya veintitantos años con el espectáculo. Pero bueno, esto sigue recuperando vieja costumbre. ¿Vienen luego a dormir de cine, a la charla? ¿Sí? Os espero. Vale. Nada. Tu puesta en escena. Nosotros vamos a seguir intentándolo. Nos vamos a ir a la puerta de esa conferencia que va a dar. Eso es cierto. Porque insistentes son un rato. Ahí machaca que machaca hasta que saco la noticia o saco la reacción. Pero ellos no fallan. Como coach. Tras esta pantomima, Ivón llega al hotel donde va a ofrecer su charla. Allí le espera su hijo Alejandro. También nosotros, creyendo poder entrar tras la invitación que nos acabe de hacer. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos? Yo voy a arrancar tu puesta en escena. Me gustaría la próxima vez, os invito. Ahora, de parte del hotel y de parte mía y del equipo, un canapé y algo para que entreguen en calorcito. Y aquí os demuestra ella que es más inteligente que vosotros. No voy a pasar dentro, pero sí os voy a dar lo que tantas veces han criticado en otros sitios, que no han dado ni un vaso de agua. Ella le ofrece los canapés de parte de ella, de su grupo de equipo y del hotel. Esos son tablas y saben lo que hacen. Perfecto, como decía Ivón. La anfitrón nos dice que de entrar nada y no solo eso. Presten mucha atención a lo que sucedía instantes. Que por cierto, aquí se ve cómo la coge. Yo creo que será la manager de la cintura. No todo era perfecto, como decía Ivón. La anfitrón nos dice que de entrar nada y no solo eso. Presten mucha atención a lo que sucedía instantes después. A un compañero del equipo de investigación de salud. Eso es algo que es innegable. Educada es, sabe estar, sabe tratar a la prensa y sabe jugar con... Sabe el juego televisivo cómo va. Dámame que habiendo pagado una entrada por ver la conferencia, se encuentra con esto. ¿De dónde va? A la conferencia de Ivón Reyes. ¿Y de parte de quién viene? He pagado una entrada. No, 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 no. No, está completa. No se puede pasar. Bueno, bien, esto me hace gracia. Le vende la entrada. ¿De parte de quién va? Es decir, si vas de parte de alguien conocido o que está en una lista, tú tienes espacio para entrar. Si has pagado una entrada y ya la has puesto a completo, no tienes espacio para entrar. Es que la excusa un poco... Esto es un poco raro. Pero bueno, ya sabemos con... ¿Cómo que no? Pero que oiga, que yo he pagado una entrada a 39 euros. No he pagado una entrada, ya está completa. Entonces, ¿a quién puedo reclamar el dinero de la entrada? Y aquí viene la parte buena. No hay ningún tiempo de una entrada, pero... Pero qué falta de respeto es esta. ¡Mira! Bueno, esto ya un poquito de teatro de reportero, de falta de respeto es esta. ¡Mira! Ahora vamos a mirar, porque la cámara yo no sé dónde la tenía enchufada. Mira, 39 euros. ¿Quieres que te enseñe el DNI? A pesar de contar con una entrada de ni más ni menos que 39 eurazos, para asistir al evento se nos llega el acceso. ¿Por qué? Como digo, colección de paquetería. Y la cámara, niño, enfoca a través de la cámara del frente porque no veas tú. Las zapatos muy bonitas. Varios minutos discutiendo con el encargado de la entrada, conseguimos hablar con una responsable y estas son sus explicaciones. Lo que sucede es que ya habíamos cerrado la venta para ese momento. Y que tenemos el aforo completo. De hecho, saqué el dinero porque no te puedo devolver por vicio. Porque el aforo está completo. Ah, y se vendió con el aforo completo. Sí, exacto. Entonces no hay ninguna manera de entrar, ¿no? Nada, no me he sacado el tema de nada. Si te conviertes en Spiderman y entras por el techo, puede que tú entres a la conferencia. Pero mientras que te pueden evitar la entrada, tú no entras. De la prensa, estamos cuidándolo mucho porque es un evento privado. Y ahora te lo ha dicho. Que se están cuidando mucho de la prensa porque es un evento privado. Se ha marcado un overbooking en toda regla. Vamos, que han vendido más entradas de las que tenía el aforo. Eso nos cuentan, pero sospechamos que tal vez, solo tal vez, la nueva estrella del coach se ha estrellado con la organización. Eso no le apetecía ni un poquito que la prensa pudiera ver y opinar sobre lo que dio de sí. Más bien lo segundo. No le apetecía que vosotros lo sacaran en televisión. Su puesta en escena. Pues, ole poribón. Ole poribón. Que os ponen poquito a poco en vuestro sitio. Esta de la vieja escuela, esta sabe. Bien, y esa es la noticia para hasta hoy. El corte un poquito más largo, pero no quiero alargar mucho este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like. Apoyadme con una suscripción al canal, que es una forma de ayudarme. Y dejadme vuestros comentarios. Eso sí es muy importante. Dejadme vuestros comentarios sobre qué opináis sobre el tema para ir viendo... Gracias por ver el vídeo.